Muchas gracias, secretaria. En el mismo sentido, me parece que arrancamos en trabajos coordinados, hay buena voluntad, hay buena disposición, la propia comisión en los trabajos que han realizado nuestros grupos de asesores lo han manifestado, sin embargo, sí creo también en el sentido de que pudiéramos haber ido más allá de los lineamientos. A mí me parece importante destacar que a esta comisión le tocaría o le hubiera tocado brincar estos lineamientos por la naturaleza propia de la ciencia, tecnología, innovación que requiere nuestro país, sin embargo, existen otras rutas, ya será en el pleno donde manifestaremos algunas posiciones, sin embargo, creo sano el ejercicio que se realizó al seno de la comisión y de esta manera saludo eso, eso siempre se agradecerá en el sentido del trabajo. Ya las propias posiciones que uno tenga respecto a lo que el presupuesto debe ser, bueno, pues buscaremos los mecanismos para ponerlos en la mesa. Ojalá que en futuros trabajos podamos estar en la comisión discutiendo temas de incremento presupuestal y que eso nos lleve en consecuencia a lograr los objetivos que marca la ley. En segundo, yo lo que pediría después de esta opinión, que la propia comisión nos abocáramos a darle seguimiento y vigilancia al propio presupuesto de ciencia y tecnología en el país, a no permitirnos que existan subejercicios en este ramo y que pudiera utilizarse con la mayor eficiencia, eficacia y transparencia los recursos públicos que ahí se van a utilizar y se van a destinar. Y por otra parte, y por último, con esto concluyo, pudiéramos establecer una ruta en la ley dentro del marco jurídico que nos permite a la propia Cámara poderle meter mano, establecer rutas alternas de financiamiento para la ciencia y tecnología en el país y hacer las adecuaciones correspondientes que así se crean pertinentes de parte de todos los grupos parlamentarios. Es cuanto y muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.